¿Qué le pareció el informe de la diputada? Muy bien, muy contenta, nos dio toda una explicación de las diferentes iniciativas de ley que se han presentado y pues muy contenta de que me haya invitado a escuchar los logros que hizo en este año. Ella pinturó, presidenta, presidenta, cuando asistió a su informe, aplaudió y todo. Pero ahorita me sorprendió ver que bajó, que en frente de usted dijo, es tiempo de las mujeres. ¿Qué quiso decir ahí? Pues quiere decir que es tiempo de las mujeres, nada más y nada menos. Sí que estamos en unidad, lo que prevalece en Morena, en nuestro movimiento, es la unidad. Eso es lo que nos fortalece. Unidos somos más fuertes y unidos vamos a llegar más lejos. Ambas aspiran a la alcaldía de Tampico. Si no la favorece a usted la encuesta y la favorece a ella, ¿le va a levantar la mano? Sí, claro, por supuesto, pero todavía no nos adelantemos. Estamos en un proceso en el que estamos apenas registradas y vienen otros procesos a partir de la convocatoria. Y si le favorecen a ustedes las encuestas, va a empezarla. No es algo implícito. Somos principalmente de Morena, somos mujeres y nos vamos a apoyar siempre. Nos vemos a la regidora Mónica Villarreal, que en el informe de la diputada Úrsula, pues vienen a pedir la foto. Está robando reflectores en el informe de la diputada Úrsula Salazar Mujica, la regidora Mónica Villarreal Anaya, aspirante por Morena a la alcaldía de Tampico y hermana del gobernador Américo Villarreal Anaya. También se están llevando los reflectores de los asistentes invitados al informe de la diputada Úrsula Salazar Mujica. ¡Vean, hay pila, hay pila para tomarse la foto con la regidora y aspirante a la alcaldía de Tampico! Por este lado la regidora Mónica y por el otro la diputada Úrsula Salazar Mujica. Por este lado la regidora Mónica y por el otro la diputada Úrsula Salazar Mujica. ¡Gracias!